¿Estás de vacaciones o estás por iniciarlas y no sabes qué hacer durante estos días de descanso? Pues el sistema DIV Tamaulipas tiene una opción bastante importante para ti. Con esto iniciamos Lánzate a Vivir. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Tamaulipas, en el marco del programa Lánzate a Vivir, están invitando a todos los jóvenes de secundaria y preparatoria a participar en los talleres de verano de teatro, hip hop, capoeira, fire dancing, artes de circo y bailes modernos. El objetivo es ofrecer un espacio y actividades culturales, artísticas y de acción social durante el periodo vacacional a todos los jóvenes de Ciudad Victoria. Al término de los talleres se presentará al público el performance Lánzate a Vivir con la intervención de los participantes. Además, se realizarán actividades de convivencia familiar todos los sábados. La duración de los talleres será del 11 de julio al 20 de agosto del 2009. Las inscripciones se llevarán a cabo el día 11 de julio a las 11 horas en la Casa del Arte y será sin costo. Los interesados deberán de presentarse en la Casa del Arte el día 11 de julio a las 11 de la mañana para su inscripción y posteriormente podrán conocer los horarios y los espacios en que se trabajará en los talleres, esto también con sus respectivos instructores. Si tú quieres mayor información acerca de estos talleres de verano te puedes comunicar aquí en Ciudad Victoria al teléfono 31 8 14 51 en el programa Lánzate a Vivir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado, mi nombre es Mónica Morado y hasta mañana. Mónica Morado y hasta mañana. Mónica Morado y hasta mañana. Mónica Morado y hasta mañana.